y que no mintamos que no digamos mentiras que les digamos qué puede pasar qué no puede pasar para sensibilizarla y la parte emocional yo estoy de acuerdo con usted no es tan fácil no es tan fácil ni los mismos médicos ni la gente la gente tiene miedo y tiene un mecanismo de negación ante lo que está pasando del a mí no me va a pasar porque tiene miedo porque es tan etéreo yo comentaba alguna vez somos muy solidarios cuando los terremotos ¿cierto? y todo mundo va y levanta piedras y no sé qué pero cuando oyen COVID todo el mundo se hace de lado porque es tan etéreo es algo que no se ve que no se toca que nos llega no sabemos bueno la gente no sabe a veces aunque uno les explica y entonces la solidaridad se pierde muchas veces ¿no? gracias doctora gracias doctora en un momento regresamos con usted pero para darle la palabra como moderador en el orden de lo que usted nos está planteando quisiera que la doctora María del Pilar López Salgado nos hablara de esto hay un proceso tanto en el luto hay un proceso tanto en el luto como en las personas que padecen o que les declaran una enfermedad que va desde la negación hasta la aceptación ¿esto se puede aplicar al tema COVID? sí porque mientras más bueno lo que pasa es que tanto la aceptación como la negación pues lo que nos está evitando es que tomemos las medidas necesarias y que de alguna manera estemos informados y que decimos bueno ¿y qué tal si a mí me pasa? entonces en lugar de estar en la negación pues ya me pasó entonces voy rápido a que me hagan mi prueba diagnóstica de manera inmediata voy a que me hagan mi radiografía de tórax o mi tomografía de tórax tomo el tratamiento a tiempo y no me encierro en la negación acato acato las indicaciones médicas y trato de tener un tratamiento expedito ¿no? y de seguir todas las indicaciones pero también ¿por qué pensar en la enfermedad y por qué no pensar en toda esa oportunidad que tenemos de poder cuidar nuestra salud y tener hábitos de vida saludables y por ejemplo un el humo del cigarrillo el tabaco pues nos inflama los pulmones este leía que hasta 72 horas y nos hace más sensibles a cualquier coronavirus ¿por qué no vemos este hábitos como la obesidad el combate a la obesidad el hacer ejercicio el dormir el bajar la ansiedad en acudir con un especialista de salud mental cuando tenemos problemas mentales porque estos problemas mentales no son solamente algo etéreo que está en la mente o que está de forma invisible es algo biológico que mueve neurotransmisores que también va a ocasionar cargas de cortisol y que va a disminuir las defensas morales del individuo y que va a tener menos capacidad de poder enfrentar las enfermedades infecciosas decía por ahí algún filósofo que todo es uno y uno es más que todo ¿no? entonces tenemos que coordinar esfuerzos seguir indicaciones y llevar buenas medidas de prevención y de tratamiento oportuno seguir las indicaciones en caso de enfermedad tener confianza y optimismo tener confianza en nuestros médicos y posteriormente en este nivel de vacunación pues también ser ser obedientes y de alguna manera tener una cierta responsabilidad civil y responsabilidad por el otro y acatar y el tener que vacunarnos y estamos en la mejor época lo digo a repetir gracias vamos a continuar doctora Donaghi quiero preguntarle además de este tema que se está planteando lo que nos dice la doctora Mercedes tenemos lo caro tenemos tenemos la medicina tenemos la vacuna venga de donde venga y no tenemos una jeringa que vale 30 pesos la caja de 10 ¿cómo está enfrentándolo esto desde Oaxaca? bueno definitivamente tenemos carencia tenemos carencia de insumos no hay insumo que alcance es terrible por ejemplo nosotros ahorita tenemos 40 pacientes con ventilador se puede imaginar usted cómo se consume todos los medicamentos para mantener en un ventilador a un paciente es una cosa que la caja de medicamentos que se adquieren para esos 40 pacientes se acaban en dos días o sea no es suficiente la verdad no es suficiente a la cantidad de la presentación de los pacientes y eso eso es cierto lo que dice la compañera Mercedes no es solamente en una jeringa nosotros podemos tener también desabasto en sondas o sea es una cantidad enorme de pacientes que se están internando pero la otra situación que sí me encantaría ver cómo en uno de estos paneles o de qué forma se puede incrementar la educación médica de la población o sea mientras también y hablo de médicos porque el médico no actúa multidisciplinariamente yo tengo al psiquiatra con profundo respeto escondido en el último rincón y no se acerca a COVID porque él dice no no estoy para esa área difícilmente entra entonces hemos llegado a un estado de la medicina mercantilista inclusive nosotros tenemos médicos que han estado de permisos de contingencia por COVID que emanó el gobierno federal y sepan ustedes que se han muerto en la parte externa del hospital sin haber atendido un solo paciente COVID en el hospital pero llenándose los bolsillos en la parte privada y han fallecido de COVID entonces es una tristeza porque diría yo en un momento dado a lo mejor yo le hubiera dicho a la doctora pues sabes qué saco de mi dinero y compro 100 jeringas de insulina para aplicarla a esta y así le hemos hecho pero por otro lado te das cuenta que el abasto de medicamentos ¿por qué no está la disponibilidad si existe un CPM? yo en este momento entiendo como administrativo del hospital entiendo por qué perfectamente el presidente de la república hoy empieza a hacer prácticas consolidadas porque nos obliga a tener controles con un CPM original en los hospitales y esta obligación de tener un control o un fondo fijo de medicamentos se va a revelar que eso es lo que queremos que es lo que pasa en las unidades hospitalarias que no se hacen los fondos fijos y entonces todo se vuelve compra extraordinaria y entonces todo se vuelve con una empresa privada a entrar a aumentar los costos es por eso que yo considero que en este momento no tengamos una jeringa de insulina para aplicar una influenza pero también es claro que me consta ver que el personal que se dedica a vacunar al personal trabajador ahí los andamos persiguiendo para ver quién se quiere vacunar o sea la educación o la ética no está difundida en todos los medios o sea tendremos algunos médicos yo soy cirujano de tórax y finalmente como tú dices yo le corro para no vacunarme y habrá quien tenga doctorado y le corran para no vacunarse y finalmente tenemos secuelas de las enfermedades por no vacunarnos entonces yo considero que el problema más grave que tenemos en nuestra sociedad mexicana es la falta de educación y que tuviéramos todos estos paneles que enfrente donde está entrando el paciente COVID a un lado del paciente COVID nosotros logramos ingresar a los médicos de medicina física y rehabilitación todo el tiempo y los compañeros tuvieron que salirse porque no se les pagó el bono COVID y era el único estado donde cotidianamente entró medicina física y rehabilitación para que el paciente se movilizara y estuviera con unas facultades de una adecuada musculatura respiratoria para poder egresarlos el paciente post COVID es difícil que lo puedas movilizar se tiene que movilizar en un promedio de 15 personas para pronarlo y volver a despronar ese paciente cuando hay personal que no le da el interés correspondiente a todas las especialidades a todas sea psiquiatra sea el del triage sea ginecólogo me toca ver los ginecólogos que no quieren entrar a ver las pacientes COVID las dejan literalmente se ponen a ver qué médico pero si tú le dijeras la vas a operar a nivel privado y vas a ganar 50 mil pesos yo lo juro que sí entraba entonces también vivimos en una medicina mercantilista también el médico está devaluado en ese sentido y es algo de lo que tenemos que nosotros trabajar como médicos como personas como gente de ciencia eso es todo gracias doctora Donaghi yo quisiera aprovecharle que se salió un momento Joaquín Berruecos que era el siguiente en tomar el turno para preguntarle sobre los protocolos médicos porque bueno ahorita no tenemos vacunas qué hacemos con una persona que ingresa que no está grave y bueno si no tenemos vacuna algo habrá que hacer y lo primero es la vida pero la organización mundial de la salud dice no vayas a usar ivermectina no vayas a usar esto no vayas a usar el otro o sea qué dice dales un mejor al y espérate a que se muera estamos en México capacitados con una autonomía mental médica podemos confiar en nosotros mismos para decir hoy pues perdóname pero a lo mejor tú tienes convenio con alguna farmacéutica pero yo tengo que salvar a mi paciente hoy él no se va a esperar a que haya la vacuna definitivamente yo considero que si hay médicos que tienen toda una serie de educación y una intuición definitivamente y tienen esa integración desde el momento del triage hasta el último momento de la intubación de los pacientes sin embargo no todos los médicos están preparados no hay médicos que de verdad se enfrentan a una situación de decir qué le hago de primera instancia ahorita ante la saturación por ejemplo tan importante que estamos teniendo en el hospital me están llegando pacientes que me dicen tienen con una saturación de 89-90 ¿qué hacemos? le digo ¿sabes qué? tómale una radiografía de tórax ya no tenemos espacios o gestiona el oxígeno mándalo a su casa dile que se mantenga pronado manténle los analgésicos hay que mantenerlo anticoagulado hay que darle oficialmente el medicamento de antibióticos que estamos dando y esperar y monitorizar vía telefónica qué estamos haciendo cómo sigue su gasometría en lo que nosotros digo su oximetría en lo que nosotros estamos esperando la llegada del oxígeno para que el paciente si es una neumonía leve esa neumonía leve puede salir en casa claro que sí puede pero ¿qué es lo que pasa? pues no todo mundo lo sabe yo hoy vi nada más que un paciente llegó al hospital con una aparente una oximetría de 85 venía grave yo decía bueno manden la ambulancia por el amor de Dios es familiar de una compañera y me dicen no tenemos ese contrato de mandar las ambulancias por pacientes sí pero estamos en guerra por el amor de Dios entonces ¿qué es lo que pasa? en este momento llega el paciente con sus propios medios y ¿qué creen? me encontré con una saturación del 95% me encontré que el campo pulmonar sí tenía datos de una neumonía leve y entonces yo decido ¿saben qué? el paciente puede irse a su casa contrátenle vean para que en 24 48 horas veamos si va a tener disponible el oxígeno pero entonces no es un candidato para quedarse pero ¿cómo va? ¿quién te lo manda? un médico privado pero también es al revés el médico que está aquí adentro de las áreas institucionales que pues me llevo el paciente para afuera y están pidiendo medicamentos que sabemos que el tracimzumab que vale 50 mil pesos y que tú digas yo se lo voy a pedir para que lo compre ¿no? en cuanto que sabemos perfectamente que son medicamentos que en este momento no tienen una fehaciente realidad para decir le está salvando la vida a la gente ¿no? entonces es un punto crítico el momento crucial para la medicina en México que afortunadamente yo creo que vamos a empezar con una mejor educación los que queramos ponerse granito de arena y no dejar de seguir dando esa oportunidad del manejo ambulatorio de darle los principios fundamentales de por qué si ambulatorio por qué no pero tener esa logística y esa congruencia como dice la doctora María del Pilar tenemos que tener la congruencia tenemos que enfocarnos a lo que yo como médico debo de hacer y ayudar que mi paciente entienda qué es lo que debe de hacer cómo hacerle darle la seguridad y el paciente cada día que pues pueda leer y pueda educarse mejor y no tenga una educación barata de la que siempre se ha generado eso es todo muchas gracias bueno vamos a darle la palabra a Joaquín Berruecos y nos preparamos invitamos a nuestra directora Guadalupe Lizárraga porque seguramente tendrá ya muchas preguntas del auditorio y hacemos otra una ronda más Joaquín y además bueno a Guadalupe le comento que nos está oyendo que mientras ella está a cuadro con ustedes yo me encargo de la parte del chat y de atender las cuestiones del auditorio Joaquín por favor bueno apuntando aquí a lo que decía mi queridísima Mercedes Ballestrano que está de toda la vida viviendo esta historia esta historia de lo que pasa con los pacientes viviendo la vida real y no en un hospital de estos que son inaccesibles para la gran mayoría de los ciudadanos ella está trabajando en un punto en donde se está dando cuenta de algo que es un poco lo que decíamos al principio cuál es el cuál es la la mecánica de conexión que se da entre los informadores los divulgadores los expertos los científicos y la gran sociedad y también la que se da entre los médicos y los pacientes y yo coincido completamente con lo que decía Mercedes hace un ratito que se ha perdido mucho eso y yo no yo no quiero justificar ni decir que es entendible pero cuando un médico tiene que trabajar tiene seis minutos para ver un paciente y otro paciente y otro y no estamos hablando de COVID el médico de la vida real que está en los hospitales públicos tiene tan poco tiempo como para hacer clínica esa 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 palabra exótica que una buena parte de los médicos ya no conocen porque en muchos casos pues también hay que decirlo no digo esta es una época en la que nosotros estamos volcados a hablar de la maravilla de los médicos de lo que han hecho el esfuerzo yo aprecio eso de una manera enorme pero también hay que ser críticos de que una buena parte de la medicina ha perdido esa sensibilidad de conexión con el paciente y se ha olvidado de la clínica y lo que ha hecho en muchos sentidos es llegar y ver más o menos un diagnóstico como Bayora le avienta la medicina en turno y ya no hablemos de la medicina privada en donde ahí ya la ética y demás pues es un tema de discusión muy profundo yo vengo de familia de médicos conozco bien la historia y he vivido como lo hemos vivido todos en la práctica lo que implica el hecho de ser no conejillos díndegas como nos están diciendo ahorita con respecto a la vacuna sino de ser productos receptores de una bola infinita de productos médicos que sin haber pasado por un procedimiento no digo que no los haya aprobado la cofepris y demás sino por un procedimiento serio de análisis del médico que dice yo hago clínica y digo a esta persona le conviene esto y esto y esto de entrada a los cinco minutos ya te aventó el antibiótico y demás y el ejemplo es interesante yo trabajé años en las campañas de salud y particularmente en las de vacunación y por eso es interesante el tema de la vacunación ahorita cuando estaba de secretario Ramón de la Fuente hicimos una gran cantidad de las campañas en donde la idea era muy clara decir por qué es importante que la población acuda porque la vacunación es gratuita pero no es obligatoria de alguna manera se ha vuelto medio obligatoria hablo de la vacunación en general no hablo del COVID el sarampión y demás porque la cartilla nacional de vacunación te crea un procedimiento y porque ha habido como un convencimiento de la sociedad alrededor de esto que tardó decenios para que la sociedad se fuera habilitando esto pero el caso concreto de la vacuna del influenza en donde el año pasado había 30 yo era 37 millones y donde de repente se comienza y eso es parte de una tragedia de la politización de este problema en donde de repente comienzan como locos no todos a vacunarse todos a vacunarse cuando es una vacuna que está tipificada y que hay un plan nacional de vacunación para gentes de hasta 5 años y mayores de 50 o 60 años ¿sí? ¿por qué? pues porque está bien estudiado que no vas a hacer 120 millones de vacunas pero si tú te avientas en una campaña de que aguas porque viene esta enfermedad que es parecida al corona y hay una demanda enorme y déjate de eso además llegas al hospital y luego no hay no hay heringas ya es una tragedia completa pero lo que me quiero referir yo ahí es que esta conciencia que la sociedad tiene que saber para quién sí quién no por qué sí en dónde a qué horas me tengo que vacunar a qué horas tengo que tomar una medicina debería de ser en el proceso de conocimiento de esa sociedad parte de un proceso que le corresponde al médico y en eso estoy totalmente de acuerdo con Mercedes Meche dice algo muy claro hemos perdido o han perdido yo creo que ella para nada la conozco de toda la vida y sé muy bien cuál es su posición ética al respecto pero esta idea de que el paciente no es una persona que pasa y llega a la que se le inyecta una cosa sino que es un ser humano que hay que entender su dinámica y dedicarle bueno un poquito más de tiempo y humanamente entrar en la solución de su problema a través de los vehículos que hay ya sean medicinas vacunas o lo que sea tú estabas dando un dato hace un rato alrededor del millón de vacunados creo que ya va uno y medio hay una página que de verdad vale la pena que todos se metan para no irnos con la finta de los datos falsos es un dato muy frío de en dónde y qué está pasando cuántos muertos cuántos contagiados cuántos esa es muy bonita no sé si lo han visto es un globo terráqueo que uno lo mueve para el mundo uno quiera es www.covidvisualizer.com y uno lo entra y ahí te dice exactamente al día de hoy con relaciones de minutos cuántos muertos cuántos vacunados que eso es muy interesante y ahorita con el volumen de vacunados que va y los reportes que se den alrededor de las tragedias de los que les fue mal que son prácticamente unos cuantos en el planeta me da una enorme seguridad y yo voy corriendo y me presto mi cuerpo para la fase 3 de la vacuna que quieran avientenme la de Putino avientenme la de la CanSino la China la que quieran yo le entro a la que quieran porque tengo tanta confianza que está aprazado por un procedimiento si es cierto muy rápido si es cierto pero había muchos años de investigación previo para obtener es muy complicado que aquí quisiéramos explicar por qué las vacunas y las de nueva generación para las que muchas gente dicen es que qué van a hacer se van a meter a nuestro genoma nos van a salir cuernos o yo qué sé o sea hay una bola de estupidezas que se dicen alrededor de esto cuando la ciencia tiene perfectamente claro esto yo creo que la gran mayoría de la sociedad está tan ávida de no seguir con este conflicto que ha entrado en el proceso de yo prefiero jugármela con la vacuna mira que yo conozco gente que no se quiere vacunar no este pero yo respeto que no se vacunen pero la gran mayoría de la sociedad en el momento en que le pongan la vacuna le van a entrar ahora viene el siguiente problema yo les puedo asegurar que antes de uno o dos meses y sobre todo en la medida en la que se acerquen las elecciones el tema de la vacunación la manera de hacerlo el procedimiento la forma en la que se distribuye etcétera 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 se va a politizar y se va a politizar fundamentalmente por los que están en contra del Estado que es el responsable porque finalmente le tocó al Estado hacer este paquete ¿no? ¿sí? porque lo van a usar políticamente para el proceso electoral y a mí me parece que eso es absolutamente ahora sí que inhumano y antiético porque rompe con una posibilidad de que una posible solución que se está dando alrededor de esto no no se tome en cuenta ¿no? por ahí se mencionaba el tema de que sí pues vinieron los cubanos tú decías algo yo creo que hay muchísima información de lo que se puede hacer y bueno pues remítanse y al globito este mundial y vean cuántos muertos hay en Cuba y cuánta gente hay y cómo han hecho ellos una serie de mecanismos que desde luego cuando tú tienes una sociedad organizada cuando tú tienes una gente consciente cuando tú tienes una sociedad informada cuando tú tienes una sociedad solidaria que eso nos falta un chorro para entender cuando tengamos eso este tipo de problemas los vamos a resolver más y meche decía una cosa interesante sí cuando vino el terremoto bueno había cola de gente para ir a sacar gente abajo de los edificios y todos llegaban cantidad de gente con cascos y con picos está bien qué bueno que haya ese entusiasmo la pregunta es si esto lo podemos tener permanentemente ante una tragedia como la que estamos viviendo ahorita a nivel mundial y que no es de una semana un mes un año esto nos va a durar un buen rato y tenemos que ser conscientes informarnos es una obligación de los ciudadanos informarnos adecuadamente de las fuentes verídicas de las fuentes fidedignas y no irnos con la finta de una bola de gente que de veras está utilizando las redes sociales para engañar y para decir mentiras ya no hablemos de los fraudes y los que quieren vender vacunas por ahí escondidas ese ya es un problema ya menor yo creo que en concreto vamos a hacer un análisis alrededor de cómo tenemos que enterarnos de lo que es este problema para resolverlo colectivamente gracias Joaquín vamos con Mercedes yo quisiera empezar con ella en el sentido de que tenemos una tendencia a flagelarnos y decides que México ayer tuvo mil muertos por ejemplo y somos el cuarto lugar ya últimamente de muertes diarias pero resulta que uno de los países entre comillas más ricos del mundo el presidente Joe Biden dijo que ya quisieran en Estados Unidos atender el problema de la pandemia como lo está atendiendo México cómo cómo valorar cómo valorarnos a nosotros mismos y los voy a tener que volver a presentar a todos porque ya llevamos una hora 34 minutos de programa y hay gente que se está yendo y que está entrando para visitarnos pero antes Mercedes ¿cuál es tu opinión acerca de esto que ejemplifica muy bien lo que dice el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden de que México está tratando el tema con mucha mejor eficacia que Estados Unidos? Yo sí creo yo desde el principio confié mucho empecé a ver mucho esas conferencias del doctor Gatell y las quise ver no desde la parte médica sino desde la parte también ciudadana y me empezó a emocionar de veras a ver cómo estaba haciendo el manejo y creo que ha sido muy buen manejo y aquí tendríamos que quitar toda esa parte política que habla Joaquín cómo descalifican y descalifican y nunca hablan de lo que sí se ha logrado de la cantidad de gente que se ha salvado de la cantidad de gente que ha podido llevarlo en su casa de todas las modalidades de estrategia y de cómo se ha tratado de hacer equipos interdisciplinarios para poderla llevar yo creo que a veces nos hemos ido un poco de boca con lo que decimos a lo que tenemos desgraciadamente a veces hablamos un poco más de lo que los médicos y médicas que estamos en la brega diaria no tenemos o sea lo que dice la doctora nos faltan insumos una gran cantidad de insumos y creo que es una parte de responsabilidad de nosotros los médicos pero también de la sociedad la sociedad se tiene que involucrar se tiene que hacer responsable de su salud y tiene que atender las indicaciones pero con una certeza de que va a ser para su beneficio no para beneficio del otro yo hasta el momento creo que se ha manejado bien la pandemia con sus altibajos con sus altibajos efectivamente que tenemos que ser críticos ante algunas cosas y las tenemos que mencionar pero a diferencia de otros países creo que México ha manejado bien esta crisis porque se habla mal de que no manejamos que tenemos muchos muertos y no volteamos al día siguiente y vemos cuánta gente en Inglaterra cuánta gente en España cuánta gente y no comparamos no nos gusta como ver esa comparación nada más somos nosotros los que estamos mal los que estamos mal y no es cierto creo que a mi punto de vista es una estrategia que ha funcionado con sus altibajos pero más a la mejoría que al fracaso gracias doctora Mercedes voy a volver a presentarlas porque como les digo ya llevamos una hora 37 minutos y nueva gente está entrando tenemos a la doctora Donají Martínez ella es en Oaxaca la persona que está a cargo de la logística para atender el problema del COVID básicamente en este momento la doctora María del Pilar López Salgado es doctora en psiquiatría es fundadora de un instituto de salud mental y a lo largo de este programa hemos platicado mucho sobre la urgente necesidad de tratar el problema del coronavirus de una manera integral e interdisciplinaria está con nosotros el químico Joaquín Berruecos de la Universidad Nacional Autónoma de México quien se distingue por darnos una postura no como médico sino acerca de la bioquímica y por qué entonces la confianza o no en las vacunas pero además porque Joaquín es el director fundador de Cátedra K-A-T-H-E-D-R-A que es una plataforma de divulgación científica y artística y la doctora Mercedes Ballesté quien está en el área de triaje término francés por cierto triaje que es el lugar donde en los hospitales se evalúan a las personas para ver en qué condiciones se encuentran y si deben o no ser hospitalizadas o cómo canalizarlas al área correspondiente después después de permitirme esta reintroducción don Ají pues yo quisiera si tú lo tienes inconveniente que nos dieras tu opinión a esta a esta misma pregunta relacionada con cómo nos vemos nosotros en la capacidad para atender la pandemia y cómo nos ven en países como en Estados Unidos donde dicen y no lo dijo nada más este Biden también lo dijo Trump deberíamos actuar más como México y menos como Estados Unidos si definitivamente pues bueno yo también tengo que ser el marco de la comparación definitivamente Francia Europa se ha visto rebasado se ha visto rebasado y comparativamente pues nosotros somos un país enorme independientemente voy a decirle que en este inicio del nuevo gobierno que tenemos tomar a una sociedad donde el nivel cultural académico y médico es bajo realmente digamos que se pusieron a la batalla a ver cómo estructurar los diferentes sistemas de salud a pesar yo estoy en Oaxaca y en Oaxaca no nos hemos llegado a saturar como específicamente ha sucedido en la Ciudad de México y aún así estoy cercana en algunos hospitales de la Ciudad de México y estamos saturados pero no tirando pacientes en el suelo o en la calle ni mucho menos se está dando oportunidades entonces considero yo que la estrategia en relación a la cantidad de pacientes de población que somos y además no olvidando que somos una población con una extrema obesidad y con una alta incide de diabetes y de hipertensión que esto habla de una logística de educación previa tuvieron que hacer esta organización para que nosotros no nos hubiéramos visto abarrotados si este es nuestro segundo pico y que definitivamente es un pico considero que más importante que se vio en julio a pesar de ello no nos hemos visto totalmente los pacientes en las fueras del hospital o muriéndose en los hospital y el paciente que no llega a nuestras áreas definitivamente es porque ellos tienen sus propios pensamientos de no llegar a los hospitales pero considero que la logística de hacer estas fases de atención fueron congruentes para la cantidad de población que manejamos y para la gran cantidad de comorbilidades que manejamos no así que yo me podría pensar que la gente de Europa o específicamente Francia o Italia manejan un nivel más alto de vida más alto de alimentación y de conocimientos y ellos se vieron abarrotados entonces podría ahí poner esa balanza en que lograron sopesar esa situación muchas gracias Martínez yo quisiera yo creo que ya es tiempo de que vayamos tomando las conclusiones porque si lo bueno es breve dicen que dos veces bueno pero hay algo cuando te estaba escuchando doctora me llegó la imagen que podría ser simbólica de lo que está pasando se publica la fotografía de un señor que están atendiendo en el piso que le están dando el electrochoc se publica si no me equivoco en el universal pero circuló ampliamente en redes sociales un señor al que están atendiendo en el piso y el gran escándalo miren cómo tratan a los pacientes en México que lo tienen en el piso y si lo vemos desde otra mirada si vemos que el señor pesaba 230 kilos aproximadamente y que era imposible subirlo a una camilla y aún así están practicándole los médicos con todos sus elementos en contra prácticas de resucitación entonces eso que es un escándalo debería ser un monumento al trabajo de los médicos mexicanos como pueden donde pueden tratando un señor en el piso o que preferían que no lo trataran porque nadie podía cargarlo a una camilla porque el señor pesaba pues prácticamente lo que un ternero o admiramos a estas personas que en las condiciones que haya como se puede con lo que tengamos y a la mexicana no le negamos a este señor la atención médica bueno quería hacer este comentario pedirle a mi compañera Guadalupe Lizárraga si pudiera acompañarnos ya en la parte de las conclusiones pero bueno antes María del Pilar sí yo creo que así como el terremoto dejó una cultura de prevención de los desastres yo creo que esta epidemia esta pandemia tiene que dejar una cultura de prevención a las pandemias y que esta tenga que ver venir desde el modelo preventivo antes de que se tenga cualquier epidemia en cuidar nuestros hábitos higiénicos posteriormente el acatar las medidas y el tener una cultura para inmediatamente protegernos y proteger a los demás por ejemplo los chinos japoneses cuando hay una infección viral alguna influenza inmediatamente se ponen el cubrebocas nadie les tiene que decir pónganse el cubrebocas así lo tendremos que adaptar a cada modelo de infección ¿no? y también el poder tener un conservar nuestra salud mental y hacer equipos integrales donde los psiquiatras podamos estar en primera línea trabajando con los pacientes entonces yo creo que sí en el futuro va a haber una cultura de prevención de las pandemias gracias Mercedes no pues nada más decir que pues los médicos las médicas enfermeras todos estamos ahí estamos trabajando y yo bueno no quisiera hacer una crítica pero desgraciadamente hay médicos que se sumaron al que por edad no trabajaran y se quedaron en su casa y pues muy respetable pero creo que hay un reclamo por lo menos de mi parte a muchos médicos que por la edad se quedaron en su casa y ya vemos muchos médicos que por edad seguimos trabajando y creo que esa es la obligación y no que seamos héroes o no sino simplemente sigamos practicando lo que nos gusta hacer y para lo que nos abocamos desde que quisimos ser médicos y la pandemia nos agarró de sorpresa a todos y todos vamos a tener un resto de errores y vamos a cometer fallas pero vamos a seguir estando ahí los que queremos estar ahí y bueno Joaquín empezamos contigo una ronda de conclusiones tu micrófono está apagado no sé ni dónde ahí ya ya está ah se fue bueno mientras regresa mientras regresa Joaquín Donagí si nos quisieras hacer favor de dar una conclusión a este a este programa especial de Los Ángeles Sí pues definitivamente considero que la población debe llamarse a toda la conciencia y darle una pues una breve explicación de la importancia de la vacuna es importante que este pueblo mexicano cada día a día tengamos una mejor salud mental esta salud mental nos permitirá que trabajemos mejor en equipos que sepamos que la medicina es multidisciplinaria que no es de uno solo definitivamente que el compañero de triage necesita apoyo del paciente del médico que está en otra área y que el mismo médico necesita otros apoyos y el trabajador y el de camillería en fin esto es un trabajo multidisciplinario y la educación que tiene nuestro México hasta hoy el día ha sido cada día más individualista debemos romper estas estructuras debemos de volver a trabajar como en aquellos tiempos y decir levantémonos todos juntos y estudiemos pasemos la información a todos los compañeros no seamos egoístas rompamos todas las estructuras esa es mi conclusión y darle más información a nuestro pueblo y a nuestra gente trabajadora gracias muchas gracias doctora Joaquín Berruecos decía Edgar Morán dice porque es un longevo científico y pensador internacional que fue héroe de la resistencia héroe de la resistencia en la segunda guerra mundial por parte de Francia él pedía a Morán mandenle al lugar más peligroso y le decían no eres demasiado valioso eres un pensador no te queremos mandar a la guerra bueno Joaquín tú eres químico y recogiendo lo que dice Don Ají y lo que dice Morán sobre la complejidad de que todos dependemos de todos y en la medicina la psiquiatría es tan importante como el fisioterapeuta como el neumólogo como el inmunólogo yo quisiera pedirte si tienes a bien que tuviéramos una conclusión sobre este aspecto y después sobre lo que tú quieras mira yo estoy convencido que este país va a salir muy fortalecido este y el mundo en general pero México en particular que es el que nos atraña a nosotros va a salir muy fortalecido de esta tragedia universal que además es una tragedia previsible y una tragedia que se puede seguir repitiendo pero que va a salir muy fortalecido hoy nada más en respiradores que no existían en este país hace un año y que las enfermedades pulmonares que se daban en diciembre que se daban en estas en estas épocas mucha gente se quedaba con rezago de atención este país va a salir muy fortalecido por tres cosas porque va a haber más tecnología y sobre todo conocimiento porque se está formando una nueva bloque o un nuevo cuerpo médico con una visión y una responsabilidad totalmente mejorada yo sí creo y tengo la esperanza como lo dice Mercedes de que los médicos van a comenzar a hacer conciencia no todos desde luego pero una buena parte que va a haber muchos más que el sistema hospitalario está creciendo como nunca creció en la historia de este país la necesidad nos llevó a eso pero va a dejar un bien y vamos a tener un sistema de salud muchísimo mejor y un sistema muchísimo más justo y esto se debe sin lugar a duda y no es grilla ni es política a los médicos a la misma sociedad que sabe y que pide y que necesita de este servicio y desde luego a las autoridades que han tomado de una manera seria y respetuosa como lo pide el problema al margen de las cosas que podamos no estar de acuerdo y que todos aquellos que utilizando los medios de comunicación hagan de un problema de esto un oportunismo político un oportunismo de desinformación y hasta económico y en su beneficio los va a juzgar la misma sociedad y los va a juzgar la mismísima población que se va a dar cuenta tarde o temprano que esta tragedia nos va a traer un bien se llevó a mucha gente y se va a llevar a muchos más ojalá no nos toque ya se llevó a muchos amigos ya se llevó a mucha gente querida pero esta tragedia tiene que servir para que este país salga fortalecido en algo en lo que estábamos muy muy mal que era el sistema de salud si teníamos muy buenos médicos gente muy comprometida pero un sistema de salud abandonado un sistema de salud absolutamente utilizado como una forma de corrupción y yo creo que este país va a salir beneficiado y por eso bueno algo bueno que nos haya traído el COVID si lo vamos a saber aprovechar como mexicanos porque en otros países la mecánica es diferente pero este país tenía una mecánica que iba en declive que cada vez era peor si inaugurar hospital se nos retiró por un momento Joaquín Berruecos Mercedes una conclusión si fueras tan amable no pues yo también estoy con la idea de que si esto no nos vuelve más solidarios ya no sé qué más puede ser que los médicos que estamos y los que no se sumen nuevamente a hacer un trabajo colectivo y que nos hagamos un trabajo colectivo con la sociedad con nuestros pacientes que los hagamos partícipe de la toma de decisiones para que podamos construir propuestas colectivas y no verticales porque a veces eso es lo que no funciona yo creo que si nos va a dejar una gran enseñanza mucho dolor muchas pérdidas pero también muchas experiencias gratificantes de gente que ha salido y que está sana en su casa gracias al trabajo desde los de mantenimiento camilleros médicas médicos las psicólogas las trabajadoras sociales todos los que decidimos quedarnos a trabajar nos debemos de sentir orgullosos de lo que estamos haciendo muchas gracias doctora Mercedes María del Pilar parece que te toca dar la la conclusión final hay muchas gracias yo sí creo que son es muy importante programas como estos de haber compartido las opiniones bueno de haber escuchado las opiniones de todos nuestros compañeros que fueron excelentes de tu excelente conducción y que pues es un llamado a que todo mundo hagamos lo que tenemos que hacer los psiquiatras hacer psiquiatría con los pacientes los enfermeros dar su mejor esfuerzo y que ahorita juntos se están construyendo una nueva cultura además yo creo que antes de la pandemia y yo creo que tenemos que salir todos mejores y con mayor conocimiento y con mayor humildad nada más muchísimas gracias bueno pues voy a ir a despedirlos a todos personalmente quiero agradecerle a la doctora don ají martínez que está a cargo de la logística del tratamiento del covid en oaxaca doctora muy buenas noches muchas buenas noches que tengan todos oaxaca gracias doctora maría del pilar lo que salgado desde casqueña al sur de la ciudad de méxico si no me equivoco ahí está su consultorio ahora muchísimas gracias por acompañarnos por su participación y que este sea un nuevo espacio de divulgación de la ciencia que les ofrece los ángeles buenas noches muchas gracias gracias